Hola amigas, bienvenidas al canal los tips de Karim Beth. Hoy les traigo un acripié muy juvenil y muy bonito para mantener nuestros pies super arregladitos y que se vean muy bien cuando nos pongamos algún tipo de sandalia o algún tipo de zapato abierto. Este acripié es muy sencillo y muy fácil de realizar, pues se realiza con el acrílico directo sobre la uña. Lo primero que yo hago es preparar las uñas de los pies, pero hay que tener muy en cuenta que primero deberíamos hacer un pedicure para darle una buena limpieza a los pies, ya que vamos a encapsular las uñas y estas pueden tener bacterias. Así que hay que estar muy pendientes de eso y tener mucha higiene. Entonces vamos a hacer la limpieza en los dedos de los pies, en las uñas y vamos a agregar un poco de desinfectante. Luego vamos a limar la cama de la uña. Estas uñas son demasiado pequeñas y muy cortitas, así que le van a ir muy bien el acripié y el acrílico. Vamos a limar la cama de la uña y luego vamos a poner el desinfectante y limpiamos perfectamente y retiramos toda la humedad con un algodón. Después vamos a pasar a poner una capita de Protein Bomb en cada uña para que estas nos duren mucho más. Después voy a proceder a aplicar el acrílico cristal, puesto que le voy a aplicar unos efectos, efecto pavo real. Así que vamos a utilizar el acrílico cristal y acá será suficiente con dos perlitas. Siempre debemos procurar no tocar la cutícula para que las uñas duren mucho más. Viene siendo la misma aplicación que con las manos, así que hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Como ya tienes las uñas muy chiquitas, solo bastó con ponerle una pequeña perlita de acrílico y así la fui aplastando a 65 grados y quedó súper planita y bien formadita la uña. Cada vez que aplico la perla y voy degradando y aplanando, trato de poner el pincel por la parte de abajo para que no quede pegado sobre la piel, sino esto va a provocar que la uña se caiga mucho más rápido. Entonces hay que estar pendientes de esa parte. También vamos a ir moldeando la uñita a los costados y al centro para que no nos quede la uña muy gordita. Siempre hay que procurar, bueno yo procuro en los pies que no me queden las uñas muy gruesas, sino que se vea lo más natural posible y que se vea elegante también. Y así vamos a proceder con ambos pies hasta que hayamos terminado todo. Después de que terminemos de aplicar el acrílico, vamos a proceder a limarlo. Yo lo hice con una lima grano 100 y después de que limé, procedí a hacerlo con una lima mucho más fina, una 50. Entonces después de eso le pasé el spongy, limpie perfectamente el polvito de la uña, le puse desinfectante y luego procedí a aplicar el gel, que es un gel morado de la marca Lacker Pro y lo metí a curar la lámpara por 3 minutos y después le fui aplicando el efecto pavo real en los pies. Les dejo para que disfruten este video, espero les haya gustado. Les envío muchos saludos y aquí nos vemos con muchos más videos. Por favor suscríbanse y toquen la campanita de notificación. No se olviden de compartir y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!